La cena de Navidad, la de Nochebuena, y también para comprar quizás algunas cosas para estreno, también vemos que venden ropa y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo estás viendo? Siento tener que decirte que es un drama. Esa es la palabra que se me ocurre en este instante. ¿Por qué? Los altos precios, los productos que no se consiguen a pesar de lo arraigado que tiene el venezolano por celebrar las fiestas pascuales, las fiestas navideñas. Un ejemplo, está la carne, están los aliños, están las hojas para envolver las ayacas y demás legumbres e ingredientes, pero no está la masa. Eso por un lado. Segundo, y hoy es tanto en la cola como los mismos comerciantes que creen que cualquier movimiento de la moneda norteamericana, el dólar, debe necesariamente, obligatoriamente incidir en los precios. No soy economista, pero mis profanos conocimientos me indican que eso no es así. Hay productos perecederos que bien pudieran conservar su precio. El mercado de Huacaipuro, como ustedes saben, también ofrecen vestidos, calzados, pero bueno, también... Muy alto. ¿Crees que el estreno va a ser muy difícil este año también? También, bastante complicado a pesar de que algunos comerciantes... Sí, los vi rebajando, si llevas esto, si llevas dos, haciendo más atractiva la venta, pero sin embargo, son los bolsillos, por usar la metáfora, los que sufren. Y hay un detalle, estimados comunicadores, camarógrafos y periodistas, muy amables ustedes, que es la circunstancia según la cual, ante la carencia, la ausencia, la dificultad para alcanzar la moneda en efectivo, el bolívar, el billete, entonces nos vemos obligados, en el caso mío, que tengo que comprar café, un kilo de café, que lo encontré por dicha, a 12 mil bolívares, debo pagar, no tengo el efectivo, debo pagar con el punto de venta y cobran hasta el 10, 15 y 20 por ciento. Para poder cancelar con el punto de venta. Para poder cancelar el producto o el servicio. Eso desde luego, hay quienes lo hacen, por ejemplo, yo soy un tomador de café concursivo, pero quien no pueda, a quien le moleste esa circunstancia, la verdad es que es lamentable.